Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Vi el video donde el paciente entra en crisis y quisiera saber cómo es para que salga de esa crisis Mi temor es que yo tenga un paciente donde no pueda marcar la crisis si no, no se puede hacer la saco la saco la dejo ahí esa es una buena pregunta ¿todo el mundo escuchó a cuando una persona presenta una crisis ¿qué hacemos? ¿cómo la atendemos? primero tengo que contacte con la emoción tengo que contacte con las emociones porque es bueno que desborde es bueno eso es sano puedes utilizar el lenguaje hipnótico algunas hipometáforas por ejemplo por cada lágrima que salen de tus ojos hay adentro un río limpiando todo ese dolor llevándose toda esa tristeza eso me lo enseñó Luis en un curso de y me encantó parece que esto es una técnica el soniana pero bueno nosotros nos permitimos que contacte está cerca pues las emociones que las vivan pero que no sufra demasiado no es necesario en este modelo de terapia con estas técnicas posiblemente con otras si la forma de trabajar o algo así diga que es bueno quitarla costa para que ahora sí en este modelo de terapia no hacemos eso si estuviéramos si estuviéramos haciendo coaching pues posiblemente haríamos eso en este modelo de terapia si se van a otra vida pasada donde está sucediendo algo doloroso algo traumático algo tormentoso nosotros permitimos que contacte con la emoción pero que no lo sufra demasiado no es necesario que sufra demasiado del dolor viene o no solamente un poco contacta con emociones y después regresa lo que yo hago es contención se acuerdan que hablamos ayer del tema de la contención cuando un río va dentro de su cauce está contenido por ese cauce ¿no? por ese surco en la tierra por ese espacio cuando va el agua eso está contenido cuando viene un desbordamiento ya no está contenido y empieza a generar problemas y es lo mismo con las emociones las personas necesitamos contención todos todos viejos y jóvenes chicos y grandes gordos y flacos todos necesitamos contención siempre es importante entonces es parte de ese proceso la dejo que contacte con la emoción y después le digo ok entonces ahora puedes observar desde otro lado ahí yo hago yo aplico una técnica bien ahora yo quiero hablar con tu papá permite que se exprese ya es otra técnica ya entró el papá ya no es ella y para qué sirve el hecho de que se ponga en el papel de para qué crees tú te hago esa pregunta como psicóloga porque estás a la mitad de la cabeza para poder entender para poder empatizar con lo que hizo con lo que le pudo hacer y en un modo daño también la otra persona las preguntas pero que eso que acabo de hacer con Lady es una pregunta sistémica ¿tú para qué crees que serviría que el papá hable a través de la paciente del video que acabamos de ver? ¿para qué crees tú que sirve? entonces ella encuentra sus propias respuestas es importante hacer ese tipo de preguntas cuando estamos con nuestros consultantes ¿por qué crees tú que sea bueno? estamos hablando de eso que está fuera de la hipnosis esas preguntas fuera, no dentro porque si está dentro de la hipnosis entonces si yo le hago esa pregunta no es lo que está sucediendo entonces se va al hemisferio al hemisferio izquierdo al lógico al analítico y entonces empieza a pensar y empieza a analizar la información y la pregunta que le hice cuando están dentro del hipnótico es importante que yo los lleve a que me conteste el sí o no a eso yo los llevo a que me conteste el sí o no no hacer preguntas elaboradas ¿cómo están vestidos tus primos? ¿cuál edades tienen? no hace falta esa información lo que a mí me interesa es qué pasó en esos cinco eventos vinculados con esto que te pasa ¿qué sucedió? ¿qué? ¿queda respondida a tu pregunta? ¿que te acuerdas? sí, por supuesto, está claro sí cuando le hiciste a la paciente me dijiste ¿quieres perdonar a los que te he dicho daño? y ella se resistió me pasó algo similar con alguien que le dije bueno ahora dile que lo perdones y no quería le voy a empujar para que lo perdone pero no la tuve que soltar acuérdense de algo sumamente importante ahora quiero que vayas y digas yo no soy nadie nada de que yo quiero porque tú quieres una mejor ¿de acuerdo? acuérdense que no todos los pacientes tienen tolerancia ¿puedo decir algo que me acaba de pasar a mí? claro, por supuesto y algo que me acaba de pasar a mí o sea, bueno yo entré en un momento que estaba de dos años y medio una cosa así y estaba con mucha rabia y en ese momento Maribel, Miriam me dijo tranquilízate y en ese momento por más que o sea, que yo sí escuchaba que era ella adulta y yo sé que soy adulta en ese momento estaba tan metida en el sentimiento que me enterjé como cuando yo era niña y entonces dije ¿tú quién eres? o sea, en ese momento yo decía me dio más cólera todavía porque yo estaba en un momento de cólera pero el hecho de que me diga tranquilízate aunque me lo dijo bonito y yo sabía que me quería ayudar y que estaba nerviosa en ese momento me dio más cólera y yo dije ah no, me salgo o sea, y quise abrir los ojos y no se abrieron ¿no? entonces este pero me dio más rabia o sea, no y me enterqué o sea, la puse más nerviosa y ella me decía más veces tranquilízate y me enterqué más y fue como un círculo vicioso ¿no? y no avanzamos más pero yo quería y no podía o sea, quería y no quería más bien ¿no? y otra cosa o sea, disculpame yo le indicaba hasta la última con el papel y o sea, ella como que era como una niña pues no o sea, como que se acababa se acababa se acababa sí, sí porque me ponía el papel y me lo ponía así y ella me da un día raro o sea, como que eso desbordó más en lugar de ayudar como que me enterqué más y fue más difícil también para ella sí, para mí fue muy táctico ¿qué te hubiera gustado hacer aquí? ¿qué hubieras hecho tú sabiendo ahora que sucede esto? ¿qué harías tú con tu próximo consulta? y lo mismo que tú dices le preguntaría si está dispuesto si le es posible tranquilizarse o qué podría hacer o dejarlo pensar qué podría hacer para tranquilizarse o si te gustaría que tú que Gabriela Grande venga y te concede o sea, darle la posibilidad pero esa orden es como que es como un botón que hace que ese sentimiento que estás viviendo sea más fuerte y de repente no es productivo ¿no? de repente en otra persona sí, pero yo soy terca sí entonces ahí va ahí va la respuesta es que estamos hablando con una paciente que es una luchadora que es una mujer fuerte que seguramente tiene baja tolerancia a la frustración que seguramente no le gusta tiene problema con la autoridad seguramente no le gusta que le manden y si algo pareciera que le manda ella se va a poner así por los años si nosotros nos vamos al momento en que ella retrocedió a su infancia y en ese momento es niña algunas personas realmente se posesionan de esa situación de niña y entonces vienen los berrinches y esto y otro lo que nosotros hacemos en este tipo de terapias es recuerden nosotros manejamos como el naturalismo como y tú quisieras hoy perdonar a tus primos que hicieron esto y tú quisieras hoy o sea no quiero que vayas quiero que digas quiero que hagas esa palabra nosotros no la utilizamos aquí te gustaría perdonar a esa mamá que en buena hora se le ocurrió irse en algunos pacientes les he dicho y tú quisieras perdonar a tu papá mira que ocurrencias de morirse en ese momento y entonces le bajo la intensidad a la muerte y al sufrimiento no es no es broma no es burla no es chanza es bajarle la intensidad al dolor que tiene ese paciente en ese momento mira nada más que morirse a eso como se le ocurre morirse lo perdonas por haberse muerto y pues bueno y entonces ya también ella le baja la intensidad si me quedé preguntando lo que haces de Gabriela y este digo que tal como te la pregunta uno de mis que ahora alguien que esta llorando que llore todo en la sensibilidad que no lo sepan para el cine ¿le son favoreces? que llore todo lo que necesita llorar en lo que necesita llorar es bueno es bueno hacer eso si hay una paciente conmigo que se va a pasar media hora llorando yo tengo otros cuatro pacientes que atender entonces si le digo eso seguramente va a estar llorando una hora y entonces ya no hicimos el proceso pero si es bueno claro no hay que limitar a las personas por supuesto es bueno ay venía esta frase que alguna vez me aplicaron a mi me dijeron porque entré también en una crisis y me dijeron ¿qué necesitas? fue mágica la pregunta ¿no? porque ese que necesitas ya me da a mi la responsabilidad de buscar un propio individuo en ello no sé si podría este también aplicarse podría ser podría ser solamente toma en cuenta algo importante no hacer preguntas que lo lleven en el disferio izquierdo a la análisis a la estrategia a la lógica a la organización a la organización si son preguntas cortas y las responden eso está excelente ¿de acuerdo? ¿alguien más tiene otras preguntas?